Sé que en este momento Maru Dufar tiene un montón... Si a vos te interesa el cotilleo electoral, el quién va, quién se ofende, quién sorprende, qué cosas tenían guardadas, las listas cierran el 24 de julio. Esta semana hubo un hito, que fue la inscripción de las alianzas, pero el 24 de julio cierran las listas. Tienen crédito los que todos los días le ganan al sol. Tienen crédito las que en silencio gritan que nunca se van a rendir. Tienen crédito las que dejan una herencia que no se mide en dinero. La semana que ya está terminando, las semanas anteriores, el presidente, por lo que estamos viendo, parece que va a ser de alguna manera que se ponga al hombro la campaña electoral. Por ahora, fíjate que el Frente de Todos no ha mostrado candidatos en la provincia de Buenos Aires, ni en tu momento defina quiénes son los candidatos y quiénes van a encabezar las listas de diputados y senadores. Llevo la vereda de mi vuelta, 500 autos, 6.000 personas caminando por encima. ¿Pero estás cruzando la calle? Estás cruzando desde Constitución. Y aparte no es un lugar para distraerse mucho. No, por eso.